¿Qué tal amigos? El gusto de siempre. Como todos los martes, aquí estamos en Sport TV para llevar un panorama de la información de lo sucedido el fin de semana con la selección de San José. En esos dos partidos frente a Soriano, pocos goles, pero de todas maneras está bueno repasar y revivir lo que fueron los dos encuentros, tanto en su 18 como en mayores. Está abierta la serie tanto en juveniles como en mayores, con algunas diferencias en juego, diferencias en algún aspecto de goles, pero que seguramente vamos a estar analizando de aquí en más. Y vamos a tener mucho tiempo para analizar porque al parate que vamos a tener el próximo fin de semana por la asunción del cambio de mando en nuestro país, va a haber otro parate más tras que un árbitro recibe una agresión y no para más esto. En todos los campeonatos siempre hay un tema de agresión a los árbitros y la verdad que no me cabe en la cabeza la actitud de algún ciudadano de este país que tenga esos arrebatos, esos actos totalmente desaprobables, que arroje un proyectil tirándole una pedrada a un árbitro, un tiendo. La verdad no me cabe en mi sano juicio que haya gente que pueda hacer ese tipo de actos, la verdad. Y cada vez hay más, y cada vez hay más violencia y cada vez hay gente que cree que puede actuar de esa manera ante algún fallo erróneo, alguna actitud que no corresponde o que entienda que no está bien. Yo la verdad no entiendo ese tipo de reacciones de mucha gente que hay en nuestro país y bueno, hay que buscar. Esta es la medida que tienen los árbitros, te podrá gustar o no, pero ellos gremialmente tienen esta medida que cada vez que hay una agresión a un árbitro se para el fútbol. Y bueno, es la medida que tienen los árbitros, es un derecho el que tienen los árbitros de manifestarse. Como así tienen los gremios el derecho de la huelga o del paro y el derecho de decidir en algunos aspectos, entonces bueno, acá los árbitros tienen ese derecho y bueno, y hay que acatarlo y buscarle la vuelta para que no suceda más este tipo de actos de violencia. En definitiva paga mucha gente, paga más gente de la que realmente debería pagar porque, no sé, fue una persona la que tiró esa piedra y bueno, lamentablemente lesionó al árbitro, pero el hecho está de ya la agresión. Por suerte no pasó a mayores y el árbitro está mejor, pero recibió un golpe bastante violento que pudo afectar aún más. La verdad no me está cerrando este tipo de situaciones que ocurren. Lamentablemente ocurren y que no es un tema menor y no es un tema de, diríamos, de aspecto deportivo o de violencia en el deporte. Es un aspecto social, es un aspecto de educación. A mí no me, de ninguna manera me pasa por la mente tener una agresión hacia otra persona, a mí. Y me educaron de esa manera. Creo que es mucho más profundo el tema y que, bueno, seguramente hay gente avesada, gente con conocimiento que buscará la solución para cambiar la cabeza de la gente violenta, para transformarla en seres más racionales. Ante una discrepancia o una cosa que a uno no le guste, reaccionar de otra manera. Hacemos la pausa y ya nos metemos en el material que tenemos en la jornada de hoy para brindarles aquí en Esportes. Bueno, San José fue sede de muchas cosas este fin de semana. Una de las, bueno, de las grandes cosas fue la fiesta nacional del mate. Se congregaron un montón de gente y en el aspecto deportivo toca porque allí en la fiesta del mate estuvo trabajando universal y estuvo trabajando central, que son dos equipos que vienen ya hace algún tiempo laburando para recaudar fondos y aprovechan este tipo de situación, bienvenida sea este tipo de situaciones, este tipo de eventos que permiten a las instituciones de nuestro medio poder recaudar fondos en ventas. Por el lado central, el asado con güey y los chorizos, el lado de universal, la bebida, el restaurante que hicieron. En el carnaval fue Río Negro, en el estadio Casto Martín en la guarda con la selección está River y Atlanta en gráfico. Creo que está bueno que los clubes aprovechen este tipo de eventos para recaudar fondos. Creo que le fue muy bien tanto central como universal y bueno, es una muy buena noticia como le ha ido muy bien a Río Negro en el carnaval y bueno, esperemos que a River y Atlanta en gráfico le vaya bien y que siga la selección jugando y que sí puedan seguir recaudando esos pesitos que son importantes. En definitiva se va volcando en la institución y es bueno eso. Y bueno, y otro de los eventos que hubo acá en nuestro departamento, en nuestra ciudad capital fue el campeonato nacional de motociclismo en la pista José Franqui. Allí estuvimos, recogimos algunas imágenes y bueno, compartimos esto de lo que sucedió allí en la pista José Franqui con lo mejor del motociclismo en tierra aquí en San José. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!